A ver, don Julio, por lo menos díganos cómo llevaste acá. Bueno, es muy fácil, contraté un servicio privado. El chofer está esperando al pueblo a que lo llame para que venga por mí. ¿Pero piensa regresar esta noche? Claro, claro que sí. Y no pierdo las esperanzas de que Eva regrese conmigo. Mija, haz lo que te pide el señor Julio. No, tía. Es que no puedes vivir escondida toda la vida. Pero es que no puedo, es muy difícil, ¿no? Por más difícil que sea la situación, tienes que enfrentarla. ¿Y qué mejor que con él? Gracias. Mira, Eva, perdona que te insista en esto, pero tú tienes que tomar una decisión ya. Adelante. ¿Ya te enteraste de la última locura de mi papá? No. ¿Ahora qué pasó? Le canceló todas las cuentas bancarias a mi mamá. La dejó en la ruina total. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? No lo sé, Leonardo. Pero todo es culpa de Eva. Tú la trajiste a esta casa. Así que tienes que cumplir con tu promesa. Tienes que encontrarla y destruirla, Leonardo. Créeme que estoy precisamente ocupándome de eso. Te lo aseguro. ¿Y tú qué? ¿Tú acaso te estás ocupando de Daniel? Sí, estoy en eso. ¿Y cómo te va? Muy bien. Estoy convencida de que muy pronto nuestro regreso será oficial. El único estorbo que tengo en estos momentos es la mocosa de la horita. Ay, gracias, papi. Están preciosos. Me encantan. Pero ese regalo no te lo hice yo, hija. ¿No? Entonces, no me digas. ¿Me los manda Eva? No, hija. Ese regalo tan bonito te lo mandó Victoria. No, no puedo regresar. No quiero ver a Daniel. Lo odio con tanta fuerza que no sé de lo que sería capaz. Lo odias porque te convirtió en una prófuga de la justicia. No solo por eso. Bueno, entonces, ¿por qué más? Porque Daniel me quitó lo que más he querido en toda mi vida. Me quitó a mi padre. ¿Qué dices? Él venía manejando el carro que atropelló a mi papá. Él lo mató. No, eso no es posible. Tiene que haber un error. No, don Julio. Y por eso es tanto mi dolor que aunque mi corazón quiera amarlo, yo ya no puedo. No quiero el regalo. No quiero nada que venga de esa bruja. No seas grosera, Laurita. Ya te dije que no la llames así. Pero ella es mala. Bruja, bruja, bruja. Yo no la quiero. Laurita. Laurita. En estos últimos días, con todo lo que ha pasado, Victoria ha demostrado que nos quiere mucho a los dos. No seas tan dura con ella. Ay, por favor, papi. No vayas a volver con ella. Yo no la quiero como una madrastra. Te juro que todo se iba a aclarar. Eva es inocente. Y cuando vuelva, te lo va a explicar. No, ya es suficiente, Laurita. Ya deja de soñar con eso. ¿A poco tú no soñas con eso también? Buenas noches. Laurita, ¿te gustó el regalito que te mandé con tu papá? Laurita. Laura, ven acá. ¡Laura! Mi amor, mi amor, déjala. Yo entiendo perfectamente su reacción. ¿Ves cómo yo tenía razón? Era mejor que tú le dieras el regalito como si fuera de tu parte. Imagínate, si se lo doy yo, ni siquiera lo hubiera abierto. Bueno, qué pena contigo, Victoria. No te preocupes, mi amor. Pronto cambiará. Igual que tú comprendiste que yo te amo incondicionalmente. Llegará el día en que Laurita también comprenda cuánto la quiero. No, no puedo creerlo, Eva. A Daniel lo conozco desde niño como si fuera otro hijo para mí. Siempre ha sido muy responsable de todos sus actos. No lo creo capaz de cometer un crimen así y no dar la cara. Yo tampoco podía creerlo, pero es cierto. Él es el dueño del auto que mató a mi papá y él venía conduciendo. Perdóname, perdóname, pero me resulta muy difícil aceptar eso, señora. Pues es la verdad. Y si no lo he denunciado es porque él se adelantó y me acusó de robo para desprestigiarme. Y ahora nadie me va a creer. ¿Sabes? Hoy ha sido un día horrible para mi mamá. Se enteró de que mi papá le congeló sus cuentas bancarias. ¿Qué? Y todo por culpa de Eva. ¿Y todavía no se sabe nada de ella? No, no, aunque claro. Cuando aparezca podrá cobrar la herencia, pero también se va a ir derechito a la cárcel por ladrona. Bueno, me imagino que tu mamá ya habló con el abogado sobre el testamento. Sí. ¿Y qué le dijo? Que todo es legal. De todas maneras, ella está buscando otra opinión, pero por lo pronto no hay nada que se pueda hacer más que esperar a que esa mujer aparezca. No. No, no es posible todo lo que he escuchado, no, no, no. Entiéndame, don Julio. Por eso tengo que odiarlo con todas mis fuerzas. Sí, yo lo entiendo, Eva. Mira, Eva, por todo lo que me has contado, ahora más que nunca, tienes que volver conmigo. Te prometo ayudarte y hacerle pagar a Daniel todo el daño que te ha hecho. Si es que es responsable. Yo te lo prometo. Créeme, te lo prometo. Daniel, ¿tú crees que ella vaya a reclamar su puesto en la agencia? No. Ella no sabe nada de eso, no tiene ningún conocimiento de publicidad. Pero igual, eso sea mayoritaria, es dueña. ¿Y te imaginas que yo tenga que salir de mi casa por culpa de esa ladrona? Es que cada vez que lo pienso me dan ganas de... No, yo ya. Tranquilízate. Trata de no pensar en eso. Es que no puedo, Daniel. Por más que trato, no dejo de darle vueltas al asunto. No puedo olvidarla porque sé que en cualquier momento ella va a volver y... Daniel, si ella volviera hoy... Si ella volviera, ¿qué? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿De verdad a ti ya no te interesa? ¿O la sigues amando? ¿Me preparas un trago, querido? Hola. Ay, esta noche te necesito, Bruno. Solo tú me puedes hacer olvidar. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué mejor no cambiamos el tema? Porque para los dos es importante hablar de esto. Dime, por favor, ¿qué pasaría contigo si ella volviera? No pasaría nada. Seguiría sintiendo este odio que llevo adentro. Ay, mi amor. No sabes lo feliz que me hace escucharte decir eso. Quiero que la odies tanto como yo. Y ahora ya no tengo dudas. Ahora sé que me quieres y que me amas tanto como yo. Está bien, don Julio. Usted tiene razón. Daniel no tuvo compasión conmigo y yo no lo voy a tener con él. Entonces, eso quiere decir que... voy a regresar a la ciudad. Me voy a vengar de Daniel. Miren, el asesino de mi padre. Está bien, don Julio. Me voy con usted a Los Ángeles. Maravilloso. Creo que has tomado la decisión correcta. Claro, sí, señora. Si me quedo aquí, la muerte de mi padre quedará impune y no lo voy a permitir. Daniel tiene que pagar por lo que hizo. Mira, Eva, por lo que cueste la investigación y todo el proceso en una palabra. Por eso no te preocupes. Vas a tener muchísimo dinero y muchísimo poder para hacer la justicia que se merece. Pero ya lo saben ustedes dos, por favor. Todo a su debido tiempo. Mi amor, solo te pido que tengas cuidado y no permitas que todo esto que ha pasado te ciegue y te convierta en un ser despiadado. Mi amor, quiero que tomemos las cosas con calma. No quiero hacer nada que le pueda causar dolor a tu hija. Yo tampoco quiero hacerle daño. Ya verás que ahora más que nunca voy a poner todo lo que esté en mi alcance para ganarme el corazón de la niña. Pues, ya lo estás haciendo, Victoria. Es una lástima que sea ella la que no te permita acercarte. Solo Dios sabe la cantidad de barbaridades que le habrá dicho Eva de mí. Por favor, ¿podemos dejar de hablar de Eva? O sea, no tiene ningún sentido después de todo el daño que nos ha causado. Sí, mi amor, tienes razón, discúlpame. Mira, eso ya pertenece al pasado y ahora el futuro es nuestro. Por eso me gustaría que vinieras conmigo. Don Julio, ¿usted cree que mi tía pueda venir con nosotros? Claro. ¿Qué? Claro, señora. Usted es bienvenida. Claro que sí. Ay, no, 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 mija, no, porque eso no está bien. ¿Pero por qué no? Mira, tía, ya dijo don Julio que sí. Además, necesito dos consejos. Pero ¿y si no me hallo? Ya sabes que a mí la ciudad no me gusta. Pues no le gusta la ciudad. No me gusta la ciudad. Sí, señora, perdóname, anímese, porque yo me comprometo a que le guste la ciudad. Le aseguro que no le va a hacer falta nada. Absolutamente nada. Además, su sobrina la necesita muchísimo. Piense usted que ella... le pasa algo. Pero, mamá, le pasa algo. Hoy te necesito, Bruno. Necesito tus besos, tus caricias. Necesito que me hagas olvidar el momento que estoy atravesando. Por favor. Claro, ahora sí, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Dime una cosa, Marcela. ¿Qué pasó con la viuda que me dijo que quería reconsiderar nuestra relación? La que me apartó y prácticamente me corrió cuando le ofrecí mi apoyo y mi compañía. Esa viuda ya no existe. Después de hoy no pienso guardarle un minuto de luto a ese desgraciado de Julio. De igual manera, creo que esta noche lo mejor es que te vayas. Ay, no, no, no me pidas que me vaya. Por favor, esta noche no. Por favor. Por favor, yo te necesito. Necesito sentirme amada, deseada. Solamente tú lo puedes lograr. Por favor, no me pidas que me vaya. A ver, tía. Ayúdame a acostarlo. Pásenlo. Sí, para que quede más alto. A ver, tío. Gracias. Gracias. Mira nada más, Eva. Como en los viejos tiempos. Ya deje de hablar. Tiene que descansar sus pulmones. Ahora, ¿ahora te das cuenta por qué? Porque yo también te necesito a mi lado. ¿Sabe qué, Matile? Sí. Esta criatura es la única que sabe cómo tratar a este pobre diario. Entonces, hágame caso. Y tiene que descansar un rato ahorita. Duermese, sí. Es lo mejor. Gracias. Y discúlpenme. ¿Qué te pasa? Lo siento, Marcela, pero te voy a tener que pedir que te vayas. ¿Por qué? La verdad es que no me siento bien. Ay, por favor, no me vayas a decir que te duele la cabeza. Ya que lo mencionas, sí. Y creo que no es para menos. Con la noticia que me diste hoy de que tenemos que retrasar la inauguración de la compañía y que no hay dinero ni para pagar los pedidos que hemos hecho, ¿cómo quieres que me sienta? Todo eso lo voy a resolver. ¿Así cómo? No lo sé todavía, pero todo en esta vida tiene solución. Menos la muerte. Me parece excelente que te sientas tan segura. Pero igual te voy a pedir que te vayas. No me digas que estás esperando a alguien. ¿Qué me vas a hacer? ¿Una escenita de celos? No. No, Bruno. Yo no soy una mujer celosita. Soy vengativa. Muy vengativa. Pero está bien, mi amor. Me voy. Quítate, por favor. Pero ten cuidado. La próxima vez que yo te busque porque deseo estar contigo, espero que ya no te duela la cabeza. Ay, primito. Por lo que veo, te va a hacer muy difícil librarte de esa mujer. Muy gracioso. Ajá. Hasta que sacaste el cobre, Alicia. Al final me saliste como todas las mujeres. Bien interesadas. No, pero esto no se va a quedar así, fíjate. Porque a mí tú me vas a dejar plantado para meterte con nada más y nada menos que Leonardo. y tú, Leonardo, por mucha lana que tengas, no te vas a salir con la tuya. Porque a mí nadie me baja la mujer. No me cuesta nada ponerte en tu lugar, Leonardo. Ah, ¿te la das de malo? ¿Te la das de malo? Aquí el único malo soy yo. El que hace el trabajo sucio aquí, ese soy yo. Yo te juro que esa me la van a pagar los dos. Comenzando por ti, Alicia. Me tienes muy impresionada, mi hijita. ¿Por qué, tía? Por tu habilidad para atender a un hombre enfermo. Lo manejaste muy bien, parecías toda una enfermera. ¿A poco tomaste un curso? Ay, no, que va. Cuando llegué a trabajar a esa casa, pues tuve que aprender poco a poco. Por mi cuenta. En esa familia nadie ayudaba al señor. Ni sus hijos. Ni ellos, tía. La única que lo cuidaba era la señora Renat. Pero a la señora no le gustaba que ella lo atendiera, ¿eh? ¿Y por qué? No sé. Ay, Eva. Haces bien el regresar con él a la ciudad. Más allá de tu venganza, se ve que don Julio está enfermo y te necesita mucho. Sí, tía, pero... Si tú no regresas conmigo, yo no voy, ¿eh? Ay, no, no, no. No digas eso. No, 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 tía. Ya lo santas conmigo, ¿sí? Laurita, te traje un vaso de agua, mi niña. Mi amor, ya no estés triste. Toma tu agüita. Además, ¿quién sabe? Lo que viste no era lo que parecía. Fue un beso, Jackie. Un besote. Y eso quiere decir que mi papá va a volver con Victoria. Ay, no. Si no es que ya volvieron. No, no, no. Ojalá, ya estés equivocada. Yo no creo. Pues, yo creo que él sí ando otra vez con ella. Dime, Leonardo, siéntate, por favor. ¿Para qué soy bueno ahora? Cuéntame. Tengo entendido que fuiste tú quien ayudó a mi hermana a descubrir a la mujer que andaba con su novio. Efectivamente, Leonardo. Oye, y no es por nada, pero me atrevo a asegurar que quedó muy satisfecha con el trabajo que le hicimos. Sí, eso creo. Y me gustaría contratar ese servicio. Por supuesto. Usted diga a quién quiere liquidar o a quién quiere vigilar. A nadie, a nadie, gallo. Esta vez lo que quiero es encontrar a alguien. No me digas. ¿Y quién se te perdió? Precisamente la misma mujer con que Daniel engañaba a mi hermana. ¡Uh! Mira nada más. Eso sí que suena interesante, Leonardo. Me urge, gallo. Me urge que la encuentres cuanto antes. Acabó casándose y ella se va a venir a meter aquí y me va a separar de mi papá. No, mi niña. Eso no va a pasar. ¡Sí! Victoria lo está convenciendo y yo no quiero. Mi amor, no estés triste. No te preocupes. No llores. No llores. Mira, Laurita. A veces en la vida hay cosas que una no puede manejar y no salen como una quiere, pero a veces esas cosas también nos traen sorpresas. Mira, fíjate. ¿Qué tal si Victoria no resulta ser tan mala como parece? ¿Eh? Si esa es tu idea de consuelo, no lo estás haciendo muy bien. No, ¿verdad? No, Jackie. Ay, tienes razón, mi niña. Discúlpame. A veces las cosas no salen como uno quiere y no resulta nada bueno. Toma, mi amor. Gracias. De nada. Mi amor, ahorita quisiera preguntarte algo, pero... ¿Pero qué? Ay, es que no sé si deba. ¿De qué se trata? Es algo muy importante para mí. Dime. No quiero que pienses que te estoy presionando, pero tampoco quiero hacerme falsas ilusiones de nuevo. Entiendo. Tú sabes muy bien que yo te amo. Por eso necesito saber cuál es el siguiente paso entre nosotros. ¿Qué te parece si dejamos que las cosas pasen, que fluyan? No, Daniel. Yo no puedo darme ese lujo de nuevo. Yo comprendo que cuando me dijiste que no me amabas era porque esa mujer te había confundido. Pero tú sabes que sufrí mucho y no quiero volver a pasar por eso. Victoria, ¿tú serías capaz de perdonarme por lo que hice? ¿Y tú eres capaz de amarme como yo te amo a ti? No sé si me merezca tanta paciencia y comprensión. ¿Debo entender esta respuesta como no? Tómalo como un perdóname. Mi amor, vamos a dejar los juegos de palabras. Y por lo que fuimos y por lo que somos, yo creo que nos merecemos la sinceridad, ¿no crees? Yo quiero saber qué es esto, Daniel. Es una reconciliación. Ten cuidado, Alicia. Sí, ya sé. Leonardo no por ser aristocrático es de fiar. Ay, pero es que sí de verdad le creo. Sí siento que quiere ayudarme. Mira, si ese hombre tiene que escoger entre su socio y tú, va a escoger a su socio, a menos de que tú le des algo a cambio. Como acostarte con él. No, Marisol, ahora sí no tienes la razón. Perdóname. ¿No? No. ¿Qué? Pero espérate. No, 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 espérate. ¿Quién está tocando la puerta? ¿Sabes qué? ¿No? ¿Sabes qué? ¿Ya te acostaste con el tal Leonardo? ¿Ah? Dime, Alicia, ¿ya te acostaste con el río ese? Sí, porque él sí te debe pagar bastante lana, ¿no? ¿Sabes qué? Vete a otro lado a insultar, ¿sí? ¿Y tú qué? Que tú la estás enseñando. ¡Sasan! Cállate, imbécil. Cállate. Cállate. Mejor cállate. Sí me estoy sintiendo, ¿sabes? Me estoy sintiendo. Me estoy sintiendo como un imbécil y tú te estás burlando de mí, Alicia. ¿Por qué? ¿Cuánta lana te da? ¿Cuánta lana te sale? ¿Qué habla? ¿Quieres lana? Yo tengo lana para amarte. ¿Cuánto te está burlando? Tony, Tony, suéltame. Tú, suéltala. Suéltala, Tony. Suéltala. Suéltala, pobre. Suéltame, Dios mío. Suéltala, pobre. ¿Le estás hablando en serio? Sí. ¿Y de veras entiendes lo que eso significa? Sí. Significa que volvemos a lo que éramos y que volvemos a intentar lo nuestro. Daniel, con esto que acabas de decir le estás dando otra vez sentido a mi vida. Mi amor, con esta reconciliación has logrado que vuelva a sentirme la mujer más dichosa del planeta. ¿Tú no te sientes igual de feliz que yo? Vas a ver cómo en cuanto nos casemos y vivamos juntos yo voy a ver por ti y voy a ocuparme de ti como nadie lo ha hecho antes. ¿Por qué? Dime por qué. No me estás lastimando. Pero nomás dime por qué, Alicia, dime por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué? ¿Porque soy pobre? ¿Porque no tengo un carrazo, Alicia? ¿Porque no tengo tarjetas de crédito? Llámame. Llámame. Por favor, suéltala, Tony. Suéltala, suéltala ya. ¡Ay! 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 ¿Pero qué te pasa, muchacho? ¿Te has vuelto loco o qué? ¿Qué te pasa? A ver. Todo lo que pasa aquí, todo lo que pasa aquí es culpa de ella, doña Augusta. Es culpa de Alicia porque yo la amo y esa mujer, todo es tu culpa, Alicia. Ningún hombre tiene derecho a ponerle la mano encima a una mujer y menos tomarla a la fuerza. Nunca pensé que fueras capaz de algo tan bajo. Debería correr ahora mismo de mi pensión. a ella porque no le acorre a ella, doña Augusta. ¡A córrela a ella porque ella es una vacilota! ¡A ella es una sinvergüenza! ¡Tá de cuenta! Estás borracho. Lo mejor es que te vayas a tu cuarto. Vamos. Yo te juro, Alicia. Yo te juro por mi madre que me la vas a pagar. Vamos. Y Leonardo me la va a pagar. Vamos. Yo te juro, por Dios. Vamos. Te juro, Alicia. Yo te juro. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿No te caes? ¿Está bien, Alicia? Sí, sí, sí. Tranquila, tranquila. Ya, ya, ya. Todo pasa. Está bien. Dios mío. Tía, por favor, anímate. Ven conmigo a Los Ángeles, ¿sí? Pero es que llevo muchos años en este pueblo y no me voy a sentir bien en la ciudad. Además, tú me puedes llamar cuantas veces quieras. O si quieres, me compro una computadora, me conecto al Internet y así siempre estamos en contacto. No se trata solamente de eso. Yo necesito a alguien fuerte como tú que esté ahí, que me apoye, que me aconseje. ¿Te imaginas en los problemas que voy a enfrentar? Eso sí me tiene preocupada, ¿ves? Pero no sé si hago bien en ir. Tengo una idea. ¿Por qué no lo consultas con tus cartas y le preguntas si deberías ir conmigo a Los Ángeles, ¿sí? Ándale, sí. Sí, ándale. Yo te las traigo. Están allí, sí. Sí, ya las vi. Ándale, tía. ¿Tú crees? Sí, por favor. ¿Qué te crees, estúpido? Que de verdad es mi dueño, imbécil. A mí ningún hombre me pone la mano encima. Y eso es lo que no se va a quedar así, Tony. Muchachos, lo siento. Póquer de haces. Con papá siempre pierden. Siempre. Venga, venga la fichita. Venga. Bueno. Hola, Leonardo. Soy Alicia. Hola, preciosa. Ay, perdóname que te llame a estas horas. Para mí es un placer oír tu voz a cualquier hora. Es que tengo que hablar contigo personalmente, Leonardo. ¿Quieres que vaya a buscarte o qué? No. No, no, no. Es que por la situación en mi casa yo prefiero que no me vean salir contigo. Mejor te voy a ver sola, ¿sí? A ver, cuéntame qué pasó, qué pasó. Es que necesito contártelo en persona, Leonardo. Bueno, está bien. Yo sé dónde podemos vernos. Escúchame bien. A ver, dime. Ajá. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo dice que no le entiendo? Me reconcilié con Victoria. ¿Y eso, patrón? Perdone la observación, pero parece que usted tiene lagunas mentales. ¿No recuerda las locuras que hacía esa señorita cuando usted terminó con ella? Era de dolor de cabeza. Sí, me acuerdo. Pero en cierta forma yo las provoqué con mi desamor. Yo puedo entender eso. Pero dele tiempo al tiempo. Espérese tantito. No, Francisco, ya no quiero pensarlo más. Creo que lo mejor es que me case de una vez y que acepte que esa es mi felicidad. ¿De veras? Sí, estoy convencido. Perdón, patrón, pero entonces yo soy muy bruto porque entonces dígame dónde guardó todo ese gran amor que siente por la señorita Eva. Eva no existe. No la vuelvas a mencionar. Ella me traicionó y lo único que merece es mi desprecio. La quiero fuera de mi vida. lo más lejos posible. Como usted diga, patrón, disculpe. Don Julio sigue dormido. Oye, tía, ¿qué te dijeron las cartas? ¿Te vas conmigo a Los Ángeles? ¿Cuándo nos vamos? El tema ya no está a discusión. Me caso con Victoria y punto. Sí, por supuesto, patrón. Entonces vamos a ser los dos casados, patrón. ¿Los dos? Sí, yo también ando en eso, imagínese. ¿Con la profesora? Por supuesto. Los felicito. Gracias, patrón. A propósito, no quiero ser indiscreto, pero ¿ya se tomó la libertad de informarle a su hija que usted regresó con la señorita Victoria? No. Ah. Perdone que me meta y con todo respeto se lo digo. Más vale que se lo diga porque usted conoce a Laurita. Ella tiene su carácter y es bastante sentida y no creo que acepte su relación con la señorita Victoria. Por favor, que nadie nos interrumpa. Entendido, señor. Gracias. Alicia. Hola. Siéntate. Gracias. A ver, cuéntame qué está pasando. Se trata de Tony. O sea que siguió en la misma actitud. Mucho peor. Yo no sé de qué se siente el estúpido ese. Ay, fue horrible. ¿Qué pasó, Alicia? ¿Te hizo algo? Me insultó, me golpeó contra la pared, trato de abrazarme a la fuerza. Si no es porque otros en la pensión me ayudan, yo no sé qué hubiera pasado. Es que no lo puedo creer. Yo le juro que hace mucho tiempo que no somos nada, pero se niega y se niega aceptarlo. Al irse me amenazó y me dijo que las cosas no se iban a quedar así. Yo tengo mucho miedo, ¿sabe? Porque Tony es capaz de cualquier cosa. Alicia, ya me imagino lo terrible que fue esa situación. Lo hiciste bien en llamarme y contármelo. Te aseguro que él no te vuelve a molestar. Te lo aseguro. y me alegro mucho que ustedes no sean nada. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque eso me hace más fácil decirte que... que estés loco por ti. Que me gustas mucho. Hola, princesa. Hola, papi. Creí que hoy no me ibas a dar las buenas noches. ¿Por qué, mi amor? Porque los dos nos enojamos y luego llegó ella. Precisamente por eso tenemos que hablar. Yo no quiero hablar de Victoria. Es necesario que hablemos, mi amor, porque yo tomé una decisión y quiero ser el primero en decírtelo. ¿Decidiste no volver a verla? Decidí retomar mi compromiso con Victoria. ¿Y eso qué significa? Que Victoria y yo nos vamos a casar. Tú no puedes hacer eso, papá. ¿Cómo te vas a casar con Victoria si le prometiste a Eva casarte con ella? ¿Pero por qué insistes con lo mismo, hija? Eso ya no va a pasar. Tú sabes que es imposible. Eva no quiso casarse conmigo. Se fue para no regresar nunca. Sí va a regresar. Yo sé que lo va a hacer. Solo tienes que esperarla. Porque cuando vuelva todo se va a aclarar. Por favor, papi. No, hija. Esta es una decisión tomada. Pues no estoy de acuerdo con tu decisión. Pues estés o no de acuerdo. Tienes que aceptarla. Victoria no es buena. Lo siento aquí en mi corazón. Hija, todos cometemos errores. Victoria está arrepentida de los suyos igual que yo de los míos. Ella no me quiere. Sí, sí te quiere. Y está dispuesta a demostrártelo si tú le das la oportunidad. Y eso no es cierto. ¿Cómo puedes creerle? Hija, tú... ¿Por qué, papá? ¿Por qué te vas a casar ahora con Victoria? ¿Por qué estás enojado con Eva? ¿Es por eso? ¿Por qué no contestas? Porque... porque no quiero que nadie nos interrumpa. Tú eres lo único importante en este momento. Gracias. El vino es infalible. Unas cuantas copitas y seguro me suelta donde encontrar a Eva. Te propongo un brindis. ¿Por? Por el primero de los muchos momentos felices que vamos a pasar tu día. Y que sea inolvidable. Salud. Salud. He decidido casarme con Victoria porque ella me ha demostrado que me ama de verdad, que me ama incondicionalmente. Y ya es hora que yo corresponda a ese amor. Pues yo pienso que si lo haces no vas a ser feliz. Mi amor, tú y yo pensamos que yo iba a ser feliz con Eva. Y mira lo que pasó. Pero es que... yo he oído que las personas se deben de casar por amor. y tú no quieres a Victoria. Claro que la quiero. Ay, papi, tú no me puedes engañar. Laurita. Seguro que la quieres algo, pero así como para casarte con ella. Ay, no puedo dejar de pensar en lo que pasó con Tony. Todavía me siento nerviosa. Ya verás cómo el vino te va a relajar. El punto es que te olvides del mal momento que te hizo pasar. Está bien, pero sobre todo que te sientas a gusto conmigo. Ay, pues sí, ¿verdad? Bueno, pues ya, salud. Salud. Está rico. Ahora, cuéntame sobre ti. ¿Qué quieres saber? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo cruzaron a los Estados Unidos? ¿Y dónde vivías con tu hermana antes de llegar a Los Ángeles? Hija, yo voy a aprender a amarla y tú también. No, yo no. Sí, mi amor, vas a ver que con el tiempo te vas a dar cuenta que Victoria no es mala. Ella te quiere y por eso insisto en que le des una oportunidad para demostrártelo. Pero, papá. No, hija, quiero que comprendas y aceptes mi decisión. Tú eres lo que yo más quiero en la vida y antes de seguir adelante yo necesito saber que tengo tu apoyo. Yo también te quiero mucho, papá. Muchísimo. Y acepto lo que tú me digas porque eres mi papá. Pero, ¿cómo te voy a apoyar si sé que te estás equivocando al querer casarte con Victoria? ¿Qué se cree este imbécil? Me humilló. Pero, ¿cómo se atreve a rechazar mi idiota? Todo me está saliendo mal, todo me está saliendo horrible. Es un desastre, Dios mío. Es que no tengo dinero y sin dinero no tengo poder. Pero, Marcela, podrías vender las joyas. ¿Tienes muchas joyas? Pues, vende las joyas y tú tienes dinero. No, mis joyas, no. No, ¿cómo voy a venderlas? No. No, no puedo vender mis joyas. Ni una sola de mis alacas voy a vender. Ninguna. Ninguna. Mis rubíes, mis esmeraldas, mis brillantes, mis relojes. Me cuento tanto el trabajo y me gustan mucho. No, yo no quiero vender mis alhajas, no quiero. No, no voy a renunciar a nada de lo que me pertenece, a mis obras de arte, mis muebles. No, todo tiene que seguir conmigo, todo. Tengo que pensar en algo. Tengo que encontrar una solución. Piensa, piensa, Marcela Ponte Liza. Algo se me tiene que ocurrir. Algo tengo que hacer. Guau. Vaya que vivieron en muchos pueblos en México, ¿no? Demasiados. Y justo me acostumbraba a un lugar y a mi papá se le ocurría cambiarnos de nuevo. Por eso es que casi pues no tengo amigos. Me imagino. Un día a él le dio un infarto. Decidió que lo mejor era cruzar la frontera y venirnos para la casa de mi tía. ¿Y ella es hermana de él o de tu mamá? No de él. Mi mamá nos abandonó cuando éramos niñas y nunca más supimos de ella. ¿Y la casa de tu tía? ¿Dónde está? En un pueblito en el que nunca pasa nada. Mientras que mi papá lleva recolectadas manzanas, yo me daba las aburridas de mi vida leyendo revistas en la casa. Bueno, mi papá tiene... No, tenía una hacienda en un lugar parecido. Se llama Santa Inés. ¿No será el mismo lugar? Porque yo creo que ahí también hay plantillas de manzana. No, 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 este se llama San Pedro del Rey. San Pedro del Rey. Ajá. Ven acá, nací. Acércate. Sígueme contando, anda. La cena está casi lista. ¿Tú crees que don Julio quiera comer? Pues debería. De hecho, cuando termine lo voy a despertar para preguntarle. Va a dormir mucho, ¿no? Buena idea. No sé por qué sospecho que ese señor lleva horas sin probar bocado. Eso no debe ser nada bueno para su salud. Ay, tía, se me hace increíble lo que está pasando. Que él esté aquí conmigo y que quiera que regrese a Los Ángeles con él. Obviamente te quiere. Y te necesita mucho. Como yo a ti. No sabes la tranquilidad que me da saber que vas conmigo. Tengo tanto miedo, tantas dudas. ¿Dónde vamos a vivir? No sé cuáles son los planes de don Julio. Bueno, con el tiempo lo vamos a saber. Se me hace todavía muy raro que se haya hecho pasar por muerto. Sí, está rarísimo. ¿Verdad? Pero por algo será. ¿Pero qué le habrá llevado a tomar esa decisión? Tiene que haber sido algo grave. Sí, Matilde. Fue algo muy grave. Extremadamente grave. es que sin mi papá y sin Eva me siento muy sola. Ya, ya. Ya no quiero que te sientes así. Ya te dije que yo te voy a proteger de Tone y de cualquier otra persona o cosa que pueda hacerte daño. Sí. Gracias. Eres tan bueno, Leonardo, eres tan lindo. tú también vas a ser muy lindo conmigo, ¿no? ¿Qué? ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Qué te pasa? ¿Ya tan rápido me estás cobrando el favor por defenderme de Tony? Alicia, Alicia, tranquila. Ay, yo creía que estúpida soy, no cabe duda que todos los hombres son iguales. Ya me voy a mi casa. Yo te llevo. No, que ni llevas o no voy a un taxi. Gracias. Buenas noches. ¿Quién lo iba a decir? Es igual de fiera que su hermana. Pero no importa porque ese cuerpecito ya es prácticamente mío. Lo importante es que ya me dio la información y sé dónde está Eva. Dígame, Leonardo. Cayo, me vas a tener que hacer un descuento en el trabajito que te encargué. Ya conseguí la mejor pista. Dírate a ver que busque a Eva en San Pedro del Rey. Debe estar en casa de su tía. Muévanse. Don Julio. Sí. ¿Por qué no nos dice qué fue lo que pasó? Bueno, porque ya les dije que este no es el momento. Pero, Matilde, le repito que usted tiene razón. lo que me llevó a hacerme pasar por muerto fue algo gravísimo. Sí. ¿Y cuándo es el tiempo de vida? Tan pronto regresemos a Los Ángeles. ¿Y usted si aceptó ir con nosotros, ¿verdad? Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Me parece muy bien, Matilde. Esa es la mejor decisión que ha podido tomar en su vida. Bueno, en realidad yo no tomé ninguna decisión. Fueron las cartas las que decidieron por mí. ¿Las cartas? No me digan que usted se... Sí. ¿Y cuándo nos vamos, don Julio? Mañana mismo. ¿Mañana? No, 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 es muy pronto, yo no puedo de repente cerrar mi casa y... Matilde, ¿y por qué no? Se echó la llave y nos vamos. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mire, como está bien enfermo, no, quédese. Claro, mi sobrina tiene razón. Usted puede dormir en mi cuarto y nosotras en el cuarto de las muchachas. Ah, no, señora, de ninguna manera. No, 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 eso no lo acepto, no. Mire, con una condición aceptaría su invitación. ¿Cuál? Que ustedes no se incomoden y no se preocupen por mí, ¿de acuerdo? Gracias. Buen provecho. Gracias. ¡Mami! Ay, no sabía que ya habías regresado. Llegué hace un rato. ¿Qué pasa? Te noto muy contenta. Estoy feliz, mamá, feliz, feliz. ¿Y a qué se debe tanta felicidad? Cuando te lo cuente, no lo vas a creer. Hija, a mí ya nada me sorprende. Daniel y yo volvimos. ¡No me digas! Esa sí que es una gran noticia. La mejor del mundo, mamá. ¿Y ya te pidió que se casaran? No, no, así tan abiertamente, pero ya es un hecho que el siguiente paso es nuestra boda. Ay. No me lo tomes a mal, pero hasta no ver, no creer. El día que te cases, celebramos. No, mamá. Yo estoy tan feliz que empiezo a celebrar desde hoy. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Bueno, sin duda esa boda será una luz al final del túnel. Porque cuando esos dos se casen, buscaré el momento para eliminar a la niña y luego a Daniel. Así las acciones de la compañía pasarán la victoria y con el tiempo serán mías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!